Equipos industriales en este primer inning, aprovechando, hay que decir que tuvo mucho que ver en esto, las piernas de, la velocidad de piernas de Enrique Díaz que logró envasarse con un machucón por tercera base. Ahí tienen ustedes en pantalla la actuación de José Castillo en lo que va de la etapa de play-off o post-temporada. Tres entradas lanzadas, cuatro carreras permitidas, todas limpias, para promedio de 2,77. Dos victorias sin una derrota, le ganó a Santa Espíritu 7 por 6 y a Pinar del Río 4 por 1. Y en la clasificatoria ganó 10 y perdió 4, le batearon solamente para 174. Está bateando ya Eduardo Párez por Villaclara y aquí está Héctor Rodríguez. Eduardo Párez, bateó 303 en la campaña regular, lanzamiento 2x, 1 y 1. Les voy a decir la velocidad de Borroto. Te íbamos a preguntar, pero no nos oías. Sí, en recta 93 la máxima, 93 millas. Segunda bola, sigue ahí. Rompimiento máximo 81 a 1. Párez de 10-3 frente al picheo industrial en la campaña regular. Urba, tercera bola, 3-1. En la post-temporada batea 3-51. Dos dobles, tres honrones, nueve empujadas. Lanchamiento 2x. La tirada, la pelota atrás, 3-2. Bueno, en cuanto a las lesiones de los equipos, el único que tiene un hombre lesionado en industriales, Yamed Guevara, pero está aquí, hizo el viaje. Y Anglada me dijo que él le había dicho que estaba en condiciones de tirar. El único, Víctor, no tiene problema. Tres y dos, trae, cantao. Lo ponchó sin tirar. Primero, viene Andy Zamora. Andy Zamora ha bateado muy bien el picheo. La industria de este año de 23-8. Para el bate al picheo de cualquiera.